No se olviden de que no se olviden Menos competes Los peces por todos los que nos ven ¡A la violencia! ¡La violencia! Nosotros no hablamos con los cofesinos fue porque tuvimos que entrar a la fuerza pública ¡A la violencia! ¡A la violencia! ¡¿Qué pasa?! ¡A la violencia! 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 Bueno, aquí consiste en lo que los significados que dan entre los estudiantes hacia el presidente también es el presidente ¡Exacto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, el gobernador del estado y aparte también la coacción que tienen los medios de comunicación en cuanto a las réplicas que estaban haciendo los estudiantes del TAM, de la Ibero y no solamente ellos sino otras universidades públicas y también privadas ¡Bravo! 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 ¡Bravo!